Buenas noches, Rebeca. Fueron al menos 2.000 manifestantes los que marcharon hasta el estadio NRG para alzar sus voces en contra de la política del presidente Donald Trump en medio de la tensión mundial que recibía Houston por el supertazón. La mañana del domingo del megajuego en Houston inició con protestas en vez de celebración para un grupo de miles de manifestantes. Queremos aprovechar este evento de Super Bowl que se está viendo a nivel mundial, nacional, para mandar un mensaje claro al presidente. El mensaje fue su desacuerdo contra la orden ejecutiva impuesta por el presidente Donald Trump a refugiados e inmigrantes de siete países de mayorías musulmanes. Todos somos inmigrantes de este país y tenemos que abrir los brazos. Con carteles en mano y en medio de gritos. Los inconformes fueron separados de los ambiciones que entraban al estadio por barricadas de metal controladas por agentes de la policía. El que también hizo presencia entre la gran multitud fue el congresista demócrata Al Green. Este es mi distrito y tengo votantes que están muy preocupados por las acciones que ha tomado Trump, añadió. Aprovechando de la atención mundial de los medios de comunicación, activistas y miembros de organizaciones como el Partido Demócrata del Condado Harris, Black Lives Matter, FIEL y la comunidad LGBT demandaron cambios al gobierno. Están usando las mismas estrategias legales que existen para detener lo más pronto a Donald Trump en estas acciones ejecutivas. Aunque el objetivo de la protesta era de ser una pacífica, en un momento dado el líder del movimiento de Black Lives Matter fue detenido por las autoridades de la policía de Houston luego de haber tenido un altercado con otra persona. Este habló ante nuestras cámaras tras ser dejado en libertad. Al preguntarle sobre su detención nos comentó que se sintió como siempre, como un hombre de raza negra sin derechos. Cabe mencionar que estas protestas se han llevado en Houston en diferentes áreas desde el pasado domingo. Este es mi reporte desde el estadio NRG. Para Noticias Univisión 45, Janelle García regreso contigo al estudio.